Buenas tardes chicos y chicas y bienvenidos a la clase práctica número 16 de la diplomatura en introducción a la programación en Java. En el día de hoy vamos a estar trabajando los siguientes temas. En primer lugar vamos a ver un tema sobre el cual quedaron dudas, no en la clase teórica pasada sino en la anterior, que es sobre la referencia de los objetos en Java. ¿Recuerdan esa imagen que les mostró a la Selly de los puntos y que surgió una duda? ¿Cómo hacía referencia a un objeto? Bueno, ese tema más que nada de cómo un objeto hacía referencia a un objeto y a su vez ese objeto hacía referencia a otro objeto, disculpen el trabalenguas. Vamos a ver eso explicado en código para que lo puedan entender de forma más clara. Después ya arrancamos con lo que me habían solicitado que es que empecemos a ver más casos prácticos asemejados a la realidad, a lo que es un sistema más real. Así que en el día de hoy les voy a proponer que hagamos un caso práctico en el cual va a ser diseñar una pantalla en donde podamos cargar los datos de un cliente. Y podamos agregar varios clientes y almacenarlos en un array de clientes. Y sobre eso van a después ustedes que completar la siguiente parte del caso práctico, que esto ya va a ser el ejercicio para ustedes, que es que se pueda visualizar el nombre y el apellido o los datos de los clientes en la pantalla. Entonces, para repasar un poco, por un lado yo les voy a hacer la mitad, vamos a decir de alguna manera, del ejercicio, que es, lo van a hacer conmigo, que es cargar clientes y ustedes la otra mitad la van a tener de ejercicio, de tarea, que sería visualizar algunos datos de esos clientes de manera sencilla, no es nada complicado, para que ya empecemos viendo algo más cercano a la realidad, que era lo que me habían pedido ustedes en los comentarios en YouTube. Así que, bien, sin más, vamos a arrancar con el primer tema, que va a ser corto, va a explicarlo para sacarle las dudas a ustedes, que era la referencia de los objetos en Java. Bien, esta era la imagen que Araceli les había enseñado la clase pasada. Acá lo clave que tienen que entender es que en Java es posible tener varias referencias hacia el mismo objeto, por eso está marcado bien en grande el texto ahí. ¿Y cómo funciona? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el ejemplo que les había mostrado Araceli, que era con los puntos, teníamos una clase punto, sobre esa clase punto se creaba un objeto, que era una instancia de la clase punto, hasta ahí todo normal es lo que venimos haciendo, como con vehículo, con auto, con motocicleta, con película, cualquier objeto que creamos es una instancia de esa clase, de la clase que tenemos. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros tenemos mi auto, por ejemplo, vamos a verlo con vehículo, mi auto hace referencia al objeto, al objeto que se ha creado y se ha guardado en memoria, pero podríamos tener, por ejemplo, otro auto que haga referencia hacia el mismo objeto con distinto nombre de la variable. La forma más fácil de entenderlo es viéndolo en Java, para que puedan ver cómo también incluso podemos modificar desde un objeto u otro el estado del objeto en sí que está guardado en memoria a partir de sus referencias. Vamos a Eclipse y vamos a ver qué es lo que les estoy diciendo. Bueno, yo voy a tomar el proyecto que ya tenemos de herencia de la última clase práctica. Acá lo que les voy a mostrar, chicos, es en el método main. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear, déjenme borrar esto de motocicleta. Vamos a dejar estas tres líneas de código, por ahora. Voy a hacer un auto, mi auto, en donde se crea un nuevo objeto de tipo auto y donde se setea la matrícula AA123. Sobre eso yo voy a cambiarle la matrícula a mi auto. He creado un método estático que puedo llamarlo desde el mismo método main o podría directamente hacer el método set, pero voy a cambiarle el nombre para que se vea más visible. Este método, cambiar matrícula, lo único que hace es usar el set del auto pasado por parámetro y cambiarle la matrícula a ccc123. Vamos a ver hasta ahora qué está pasando. Voy a hacer una impresión acá del vehículo de mi auto.getmatricula a ver qué matrícula se está imprimiendo. ¿Bien? Bueno, efectivamente se está imprimiendo la matrícula ccc123. Perfecto. Vamos a repasar línea por línea. Creamos un auto, le seteamos la matrícula AA123. Dentro de un método por separado le cambio esa matrícula. Es decir, paso el auto por parámetro en este método. Este método llama al método setter, le cambio la matrícula y después directamente ya imprimo la matrícula de mi auto. Hasta ahí no hay nada raro. Simplemente setear una matrícula, cambiarla. Que de hecho podríamos, para verlo mejor. Vamos a hacer acá mi auto.getmatricula para ver si en este punto tiene la matrícula AA123. Efectivamente. Bien, hasta ahí está todo perfecto. Lo que voy a hacer ahora es agregar un nuevo objeto y sobre el cual le voy a cambiar la matrícula. Pero este objeto va a ser referencia a mi auto. Vamos a ver qué es lo que les estoy diciendo. Voy a crear auto, otro auto, que va a ser igual a mi auto. Perfecto. Yo estoy creando un objeto que se llama otro auto, que va a ser igual a mi auto. U otro vehículo, disculpen si no están viendo de otros países. Auto significa automóvil. Pero bien, perfecto. Entonces, acá yo lo que tengo es la variable otro auto, que hace referencia internamente a mi auto. Al objeto mi auto. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer ahora es setearle una matrícula a otro auto. Le voy a poner DDD123. Ahí ya otro auto tiene su matrícula DDD123. Pero, voy a imprimir la matrícula de los dos vehículos. En este caso, mi auto get matrícula. Y en este caso, otro auto get matrícula. Vamos a ver. Vamos a hacerlo más legible en la consola. Ahora, vamos a poner matrícula. Primer matrícula mi auto. Acá, hacemos el cambio de matrícula. Podemos poner una leyenda para que lo puedan ver mejor en la consola. Segunda matrícula mi auto. Ahora, voy a hacer seteando matrícula de otro auto. Y al final, imprimimos las dos matrículas. ¿Ok? Ok. 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 Vamos a ver el resultado de toda esta impresión. Lo voy a hacer. Ahí. Ok. Vamos a correr esto. Bueno. Primer matrícula de mi auto es A123. Está perfecto. Viene de acá. Se cambia la matrícula. Utilizando este método cambiar matrícula que lo hice. Que simplemente podría ser esto. Hacerlo ahí. Vamos a ver. Es exactamente lo mismo. En realidad acá se llamaría mi auto. Nada más que el parámetro acá adentro se llama auto. Pero es exactamente lo mismo que un setter. Se cambia la matrícula. Entonces la segunda matrícula de mi auto es CCC123. Perfecto. Lo hicimos pasar el objeto por el método estático. Le seteamos la matrícula adentro. Luego volvemos al método main. Y mostramos la segunda matrícula de mi auto. Ahora. Seteo la matrícula de otro auto. Hago otro auto. Seteo matrícula de DD123. Pero otro auto recuerden que es igual a mi auto. Y acá viene lo interesante. Vamos a imprimir las dos matrículas de mi auto. Y otro auto. Como pueden ver. Acá aparece. El kit de la cuestión. Acá está. Lo importante de este tema. Las dos matrículas. Tanto de mi auto. Como de otro auto. Se fielon en DD123. Y recuerden que la segunda matrícula. El segundo cambio que habíamos hecho. Para mi auto. Quedó en CCC123. Luego nosotros hicimos un set matrícula. DD123. Pero a otro auto. Entonces. Como puede ser que. Que tanto mi auto. Como otro auto. Los dos tengan la matrícula. DD123. Si. Hicimos el cambio. En. La variable. Otro auto. Y no. Hicimos el cambio. En la variable. Mi auto. Bueno. Ahí está. Lo que Araceli les explicaba. En la clase pasada. Con los puntos. En realidad. La variable. Otro auto. Internamente. Es una copia. Mejor dicho. No es una copia. Sino. Tiene una copia. De la referencia. De mi auto. ¿Qué significa esto? Que otro auto. Cuando lo hacemos. Igual a mi auto. Estamos diciendo. A otro auto. Que copie. La dirección en memoria. Del objeto. Mi auto. Que mi auto. También a su vez. Tiene internamente. Es una dirección. De memoria. Al objeto en sí. Instanciado. De la clase. Auto. O vehículo. Bueno. Le das auto. Vehículo es otra clase. Disculpen chicos. Que lo hice muy. Muy para. Para Argentina. En otros países. Quizás auto. No. No se utiliza. Pero bien. Volviendo al punto. Cuando nosotros decimos. Que auto. Otro auto. Igual a mi auto. En este preciso momento. Si nosotros modificamos. A otro auto. Vamos a estar modificando. A su vez. Mi auto. ¿Por qué? Porque la variable. Otro auto. Es en definitiva. Igual a la variable. Mi auto. Pero no se copia. Es decir. Otro auto. No es otro. Objeto. Otro. Otro auto. Separado. Independiente de mi auto. Sino que son los mismos. Que es. Que es exactamente. Lo que. Habían visto acá. Con Araceli. Nada más que con puntos. En donde tenemos. Un punto. Hace referencia al objeto. Otro punto. Hace referencia a un punto. Que a su vez. Hace referencia al objeto. Entonces. Por transitividad. Otro punto. Es el mismo objeto. Que un punto. Vean. Vamos a ver algo. Para verlo más. Más legible. Que pasa. Si imprimimos. Solamente los objetos. Recuerdan. Que cuando. En las primeras clases. Usábamos. El sistema. Printline. Y hacíamos la impresión. Del objeto. Mostraba un código. Que yo les había dicho. Que es un. Que es un. Hash. Que viene a partir. De la dirección de memoria. Donde se encuentra. El objeto. Bueno. Vamos a utilizar eso. Para que podamos ver. Si efectivamente. Estos dos objetos. Tanto. Auto. Y mi auto. Son lo mismo. Voy a imprimir. Mi auto. Y voy a imprimir. Otro auto. Ok. Y voy a sacar. Voy a sacar. Todos los prints. Para dejar más limpia. La consola. Porque lo único que quiero. Es mostrar. Esto. Ok. Vamos a mostrar. Acá está la impresión. De las matrículas. Que no lo quiero. Y bien. Ahí está. Ahí pueden ver. Que lo que se está mostrando. Cuando yo hago un print. A mi auto. Y a otro auto. Es exactamente. Lo mismo. Ese código. Que en este caso. Es 6. F. 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 C5. V5. Es el hash. Que surge. De la identificación del objeto. Que Java le da al objeto. Como pueden ver. Otro auto. Y mi auto. Tienen el mismo. El mismo código. El mismo hash. ¿Qué significa esto? Que el objeto en sí. Al que hacen referencia. Es el mismo. Entonces. Cualquier cambio. Del estado. Que yo haga. En el objeto auto. Perdón. En el objeto otro auto. O mejor dicho. En la variable otro auto. Va a impactar. En. La variable mi auto. Porque el objeto. Al que hacen referencia. Son exactamente. Los mismos. Entonces. Si yo cambio. Cualquiera de los dos. Que cambie. Mi auto. Y otro auto. Hacen referencia. Al mismo objeto. En memoria. Entonces. Si yo hago. Mi auto. Punto. Set matricula. Y otro auto. Get matricula. Los dos. Van a tener que tener. La misma matricula. Porque el cambio. Ha sido. Para los dos. Porque lo único. Que estamos almacenando. Acá. Son las referencias. Al objeto. Que es lo que vieron. En la diapositiva. Como pueden ver. Acá tenemos las dos flechas. Tanto de un punto. Como de otro punto. Hacia objeto. Que es una instancia. De la clase punto. Y eso es lo que vemos acá. En este caso. Tendríamos. En vez de ser con puntos. Lo tenemos con autos. Tenemos un objeto auto. Que lo hacemos referencia. Nos referimos. Hacia ese objeto. Utilizando. Las variables. Mi auto. Y la variable. Otro auto. Entonces. Cuando cambiamos. Cuando hacemos un setter. Cuando cambiamos. El estado. De. A partir de. Cualquiera de las dos variables. Mi auto. U. Otro auto. Va a ser. Va a impactar. En el objeto en sí. Entonces. Cuando querramos imprimir. Uno u otro por consola. Van a ser exactamente los mismos. Porque la referencia. Es siempre la misma. Y esto es lo que pasa. Cuando hacemos. La matrícula. Cuando hacemos el setteo de matrícula. Es más. Vamos a hacerlo mucho más simple. Para que vean. Voy a crear. Auto. Mi auto. Nuevo auto. A mi auto. Le voy a settear la matrícula. A 1. 2. 3. Y voy a crear. La variable. Auto. Otro auto. Que es igual. A mi auto. Y voy a ver ahora. Como son las matrículas. Así sacamos un poco de código del medio. Para no hacerlo. Muy. Muy pesado. Como pueden ver. Las matrículas son las mismas. Pero solamente. Le hemos setteado la matrícula. A mi auto. Otro auto. Está sin matrícula. A priori. Pero. En realidad. Otro auto. No es un objeto. Nuevo. No es un objeto. Independiente. De mi auto. Sino que son los mismos. Ahora. Si yo hiciera acá. Otro auto. Igual a new auto. Y ahí imprimo la matrícula. De los dos. Podemos ver. Que la matrícula de otro auto. Es nul. Solamente. Si yo digo. Que otro auto. Es igual a mi auto. Ahí. Directamente. Se están copiando. Las referencias. Hacia el mismo objeto. Bueno. Chicos. Eso era lo que le quería explicar. A la Celi. La clase pasada. Creo que más o menos. Quedó entendido. Recuerden. Si tienen que un objeto. Es igual a otro objeto. Internamente. No se está copiando. El objeto. Tal cual. Sino que. Se está copiando. La referencia. Bueno. Sin más. Vamos a pasar ahora. A la parte práctica. Que es el ejercicio. El ejercicio. El ejercicio de prueba. Que vamos a hacer. En el cual yo voy a trabajar. La mitad. Y ustedes van a seguir trabajando. La otra mitad. Así que sin más. Vamos hacia adelante. Y. Espero que les guste. Ya que ahí vamos a aprender. Vamos a trabajar con pantallas. Y con todo lo que hemos aprendido. Bien. El caso práctico. Es el siguiente. Imagínense que nos encontramos. Trabajando en un nuevo sistema. Y nuestro project manager. Nuestro líder. Ya no se dice más jefe. Se dice líder. O project manager. O la persona que está. A cargo del área de desarrollo. Nos ha encargado de la tarea. De desarrollar. La pantalla y la lógica. Para dar de alta. A un cliente en el sistema. El project manager. También nos solicitó. Que sea posible. Consultar los clientes del sistema. Y también nos ha entregado. La clase cliente. Con los datos que debe tener. Entonces. Estos son. Los requerimientos. Que han llegado por parte. De nuestro líder. De quien está a cargo. Del área de desarrollo. En donde básicamente. Lo que se pide. Es hacer una pantalla. En donde se puedan cargar clientes. Es decir. Darlos de alta. Y también. Consultarlos. ¿Qué vamos a hacer? En la clase práctica de hoy. Vamos a hacer la parte de la alta. Si es que llegamos con el tiempo. A terminarla. Y ustedes van a continuar. Con la parte de. La consulta. Es decir. De consultar los clientes. En el sistema. Que sería verlos. Básicamente. En un listado. Las interfaces. Bueno. Esta es una empresa. Que no tiene un diseñador de interfaz. Así que nos vamos a hacer cargo nosotros. Ya vamos a ver bien. Un prototipo. Les voy a mostrar. En la siguiente diapositiva. Con el cual podemos. Tomar como referencia. Para poder diseñar la pantalla. Y con respecto a la clase. Es la siguiente. Tenemos la clase. Customer. Que sería cliente. Lo vamos a trabajar todo en inglés. O sea que en general. En el sistema. Se trabaja todo en inglés. Que tiene tres atributos. First name. Last name. Y national ID. O sea. Primer nombre. Apellido. Y el ID nacional. Los tres son de tipo string. Son privados. Como pueden ver en el guión. En el signo menos. A la izquierda. Y tenemos los métodos. Getter. Setter. Y choose string. El método choose string. Tiene una documentación extra. Que básicamente. Tiene que mostrar. Tanto el primer nombre. El último. El apellido. Y el ID nacional. Esa es la documentación. Para el choose string. Entonces. Repasamos. Tenemos una clase customer. Que es cliente. Que tiene tres atributos privados. Primer nombre. Apellido. Y el ID nacional. Los tres son de tipo string. Tenemos que hacer los métodos. Getter. Setter. Y a su vez. El método choose string. Que muestre. El primer nombre. El apellido. Y el ID nacional. Vamos a arrancar. Vamos a ver ahora. Mejor dicho. Un poco. Como lo voy a dividir. Como lo vamos a ir desarmando. Al ejercicio. Y sobre eso. Vamos a ir trabajando. Para que. Les quede mucho más organizado. Ustedes. Bien. El desglose. El ejercicio. Es el siguiente. Vamos a empezar. Desde lo básico. La creación del nuevo proyecto. Vamos a desarrollar. La clase customer. Es decir. Apenas creamos el proyecto. Ya podemos encarar. El desarrollo. De la clase. Con los métodos. Getter. Setters. Y el método. Choose string. Podemos hacer alguna prueba. Vamos a configurar. El entorno. Para el desarrollo. De la UI. Con JFrame. Vamos a diseñar la UI. Para el alta del cliente. Esto significa. Diseñar la pantalla. En el cual va a ser el formulario. Que va a recibir los datos. Para cargar. Para cargar los clientes. Y por último. Le vamos a agregar definitivamente. La lógica. Para verificar. Que los clientes. Se encuentren cargados. En el sistema. Eso por un lado. Por otro lado. Lo que ustedes van a tener que hacer. Es diseñar también la UI. Para la consulta de los clientes. Que puede ser en la misma pantalla. Que vamos a trabajar. Y agregar la lógica. Para mostrar los clientes. En pantalla. Bien chicos. Vamos a Eclipse. Y vamos a empezar. A trabajar directamente. Con nuestro nuevo proyecto. Yo voy a ir a Eclipse. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Un nuevo java project. Luego de lavar customers. Por el momento voy a dejar todo tal cual está. Si alguien usa NetBeans. Yo estoy usando. Recuerden Eclipse. Si alguno usa NetBeans. O Intel EJ. Fíjense. Como pueden hacer. Para el desarrollo del UI. Yo creo ahora. El proyecto customers. Como pueden ver. Ya tengo. Mi carpetita source. Creada adentro. Y en primer lugar. Ya puedo ir creando. Mi primer clase. Que va a ser. En primer lugar. Voy a hacer una clase main de prueba. Que la puedo utilizar. Para hacer alguna que otra prueba. Cuando vaya creando. Cuando vaya creando. Mis clases. Mis clases customers. Voy a dividir. Voy a dividir en paquetes. En realidad. Este paquete customers. Le puedo hacer. A su vez. Un nuevo paquete. Que se llame. Customer. Domain. Que sería el dominio. Voy a ver. Voy a ver si puedo. Acá. Ahí tengo. Chicos. Si vienen acá. Los tres puntitos. Y hacen package presentation. Y lo pasan a hierarchical. Les va a quedar. Así de esta forma. Customers. Y adentro domain. Voy a crear otro paquete. Que va a ser. Para el UI. Disculpen. Lo. Creé por fuera. Lo voy a borrar. New. Package. Customer. Punto UI. Tenemos customer domain. Customer UI. Y después tenemos. La clase main. De prueba por fuera. Después de dentro. Podemos hacer un package. Que sea para el controller. Que va a ser el controlador. Que se va a encargar. Es una clase intermedia. Que se va a encargar. De. Almacenar los clientes. Y mostrarlos. Bueno. Cuando ustedes trabajen. En la parte de mostrar. Ok. Vamos a empezar por domain. Directamente. Voy a crear una nueva clase. Que va a ser la clase. Customer. Esta clase. No tiene el método main. Es una clase. Vacía. De prueba. Y ya acá. Podemos ir. Empezar. Empezando a cargar. Los. Los atributos. Y los métodos. Recuerden. Que tenemos. First name. Last name. National ID. Ambos. Mejor dicho. Los tres de tipo string. Y getters. Setters. Y método. Choose string. Ok. Voy a empezar. Declarando estos atributos. Private string. First name. Last name. Y national ID. Los getters. Y los setters. Los podemos. Hacer automáticamente. En generate. Getters and setter. En source. Voy a seleccionarlos a todos. Los voy a generar. Y finalmente voy a generar el método choose string. Que cumpla con lo que me solicita el ejercicio. En este caso. Esta anotación override. Lo que nos indica que se está sobre escribiendo el método. Recuerden. Este método choose string. Viene de la clase de object. Y se sobre escribe. Para implementarle la lógica personalizada. En cada clase en particular. En este caso. Si bien. Ya me lo genera. Me genera un string. Por defecto. Utilizando los tres atributos. Yo voy a reemplazarlo. Por lo siguiente. Lo voy a llamar. First name. Más. Un espacio en blanco. Más. Last name. Más. Un espacio en blanco. Que sea DNI. O ID nacional. Más. Nacional ID. Ok. Perfecto. Con esto ya tendría mi clase. Customer creada. De acuerdo al diagrama de clases. Con los atributos privados. Los métodos públicos. Y el método choose string. Tal cual. Me solicita. El ejercicio. Voy a crear un customer de prueba. En mi clase main. Para ver. Que podemos hacer. Si está funcionando correctamente. Customer. My customer. Es igual a new customer. Falta el punto y coma. Y my customer. Acá me va a pedir que. Perdonen. Que importe la clase. Customer. De domain. Ahora si. La tienen que tener importada. Acá arriba. Y ya con eso. La puedo utilizar. My customer. Punto. Set first name. Le voy a llamar. Ana. My customer. Punto. Set last name. Ros. O cualquier otro apellido. Más generico. López. Bien. Con eso ya tendríamos. Un customer creado. Faltaría. El id nacional. Set national id. Set. Y acá le vamos a poner. Seis. Por ahora no vamos a trabajar con ninguna validación. Decir el documento que se ingresa es válido. Que tenga ocho caracteres. Etcétera. O sea que por el momento es solamente lo básico chicos. No vamos a trabajar en esas validaciones. Al menos por ahora. Después podemos ir viendo. Voy a ver si en mi clase main. De prueba. Ya. Mi customer. Funciona. Con su método. Choose string. Por lo tanto. Si yo hago. Sistema print line. My customer. Debería. Directamente. Utilizar este método. ¿No? Choose string. Y mostrarme su primer nombre. Un espacio en blanco. El apellido. Más un espacio en blanco. Id nacional. El id nacional. Vamos a ver que pasa. Si yo corro. Es perfecto. Ana López. Id nacional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Podemos incluso agregarle quizás acá. Un guión. Para hacerlo un poco más. Más lindo estéticamente. ¿No? Perfecto. Con eso ya tenemos. En buena parte. Nuestra. Clase de dominio. Creada. Y tenemos la creación del nuevo proyecto. Así que yo voy a ir tachando acá. Vamos a hacerlo en vivo. La creación del nuevo proyecto está. Y el desarrollo de la clase customer está. Ahora lo que viene es lo siguiente. Configurar el entorno para desarrollar la UI con JFrame. O con algún entorno gráfico. Si alguno quiere utilizar otro entorno de desarrollo de interfaces. Puede hacerlo tranquilamente. No se está limitando a JFrame. Si alguno ya tiene experiencia. Puede hacerlo tranquilamente. Yo voy a usar JFrame. Ya que lo tenemos instalado desde una clase práctica pasada. ¿Se acuerdan? Cuando habíamos trabajado con alguna pantalla. Así que voy a utilizar el mismo entorno. Voy a moverme a Eclipse. Y voy a crear en UI. Mi clase. Voy a ir al New Other. Y como pueden ver acá. Puedo crear dentro de Windows Builder. Dentro del paquete Windows Builder. Puedo crear el JFrame. Necesario para el diseño de la pantalla. Le puedo poner cualquier nombre. Que va a ser. Como esto va a ser para la carga. Y puede ser utilizado para la consulta. Le podemos llamar Create. Create Customer. Vamos a ver. Efectivamente se ha creado la pantalla. Voy a ir a Design. A ver si tenemos la pantalla vacía. Y acá efectivamente tenemos ya el panel de diseño de la interfaz. Por lo tanto. Dentro de esta pantallita. Podríamos ya ir trabajando. Con el formulario para crear el nuevo custom. Pero por ahora lo que voy a hacer. Es correrlo. A ver si efectivamente. Me muestra la pantalla en blanco. Ok. Ahí está. Perfecto. ¿Qué hice? Creé el nuevo JFrame. Dentro del paquete UI. Cuando uno crea un JFrame. Como pueden ver acá. Tiene un método main. Por lo tanto al darle play. Yo puedo. Puedo elegir la clase Java. Que tenga ese método main. Para correrlo. Yo si le doy play. Y automáticamente. Java entiende que este es el método main que debe correr. Recuerden que tenemos si bien una clase main de prueba. Ese es otro método main. Si yo quisiera ejecutar esa clase. Puedo elegirla desde acá. ¿Ven? Y si no puedo cambiarla a main de prueba. A ver. Ahí creé el custom. Mejor dicho. Ahí está. Perfecto. Voy a cerrar. Lo tenía abierto dos veces. Ahí está. Y básicamente lo que hace es crear un nuevo frame. Lo hace visible. Y sobre eso. Bueno. Ahora está vacío. Obviamente. Y va a haber que agregarle. A priori. Los labels. Es decir. Para indicarle al usuario. Qué es lo que tiene que ingresar. Y los campos de texto. Y algún botón que sea para agregar el cliente. Con eso más o menos. Tenemos seteado o configurado el entorno para el desarrollo de la UI con JFrame. Lo voy a borrar. Desde acá. Entonces nos quedaría ahora diseñar la UI para el alta de cliente. Y agregar la lógica para cargar los clientes. Bien. Como pueden ver. Estamos avanzando bastante rápido. En 12 minutos aproximadamente. Hemos creado el nuevo proyecto. Hemos desarrollado la clase Customer. Y hemos configurado el entorno para arrancar a diseñar la pantalla. Lo que es el diseño de la UI y agregar la lógica. Obviamente es lo más complicado de hacer. Pero. Como va a ser una pantalla sencilla. Y recuerden chicos. Que no vamos a ver base de datos en este curso. O quizás si nos sobra algún tiempo. Podemos verlo en las últimas clases. Por ahora lo que vamos a hacer es trabajar con Arrays. Y vamos a tratar de almacenarlos en memoria. A los objetos en memoria. No los vamos a almacenar en ninguna base de datos. Porque todavía no vimos los conceptos de base de datos. Obviamente. Pero al almacenarlos en un Array. Podemos utilizarlos a lo largo de vida del programa. Eso sí. Cuando ustedes cierren el programa. La información se va a perder. Pero bueno. Como también estamos trabajando con una pantalla. Y es un curso introductorio. Me parece suficiente. Que aprendan. Aunque sea a diseñar pantallas. Y a guardar elementos en Arrays. Y luego. Más adelante. Incluso pueden tomar algún curso de base de datos. Pueden ver como esos elementos. Esos objetos. Se mapean a la base de datos. Y viceversa. Como desde la base de datos. Podemos tomar los datos. De las tablas. Y convertirlas a objetos. Para utilizarlos. Con eso. Se garantiza. La persistencia. De los objetos. Por más que el programa se cierre. O se vuelva a abrir. O pase lo que pase. ¿No? Es para tenerlos persistentes en el tiempo. Bien. Vamos con la UI para adelante el cliente. Voy a hacer una pausa. Y vamos a seguir. Ya con la parte de UI. Vamos a empezar a diseñar el formulario. Gracias chicos. Llegamos a la parte más interesante. Quizás de lo que es el curso. Ya que vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido. O gran parte de lo que hemos aprendido. En un caso práctico. Más cercano a la realidad. Que es diseñar una pantalla con cierta funcionalidad. Que eso es quizás lo que más nos gusta a todos. O lo que más esperamos. Cuando ingresamos a programar. Lo que es diseñar lo que es diseñar pantalla. Diseñar un sistema. Armar el sistema. Poner botones. Poner campos de texto. Todas esas cosas que uno los quiere ver funcionando. Porque hasta ahora lo que hemos visto. Si bien tuvimos una clase donde les mostraba las pantallas. Hemos visto bastante lo que es más código. Más tirado a la lógica. Más relacionado a la lógica. Pero ahora vamos a ver cómo se usa ese código. Para producir mejor dicho. Un producto que tenga cierto valor agregado para el usuario final. Porque al usuario final no le vamos a decir que ingrese los valores por consola. El usuario final lo que necesita es. Es como es. Una pantalla donde tenga campos de texto. Botones y sea una interfaz intuitiva. Así que sobre eso vamos a trabajar. En primer lugar como bien vemos. Tenemos la pantalla vacía. Si la corremos. Podemos ver que no tiene absolutamente nada. Perfecto. Y sobre eso vamos a empezar a agregar labels. Y campos de texto. Y botones para poder hacer la carga del cliente. En primer lugar. Tienen que ir al content pane. Dar clic derecho. Y setear el layout a absolute layout. ¿Qué son los layouts estos? Los layouts son cómo se van a organizar los elementos dentro de la pantalla. El layout en este caso. El absolute trabaja como si fuera como un sistema de coordenadas dentro de la pantalla. Pero también tenemos grid. Que es utilizando una grilla. Hay varios layouts. Si quieren pueden investigar un poco de estos layouts en Google. Buscando información en la documentación de JFrame. Para que lo puedan utilizar. Yo veo el con lo más fácil. Que es el absolute. El cual nos permite arrastrar el elemento. Y posicionarlo en cualquier punto de la pantalla. No es recomendable. Porque quizás no es un diseño muy responsivo. Lo que vayamos a lograr. Pero obviamente este curso no apunta a lo que es el diseño de interfase. Y el diseño de la experiencia del usuario. Para eso hay toda una carrera. Y hay profesionales que se dedican exclusivamente al diseño de la interfase. Al UI, UX. Yo, como les digo. Voy a utilizar el absolute layout. Desde ahí, desde el content pane. Van a hacer clic derecho. Se detiene el layout como absolute. Pero si alguno quiere. Poder jugar con los otros layouts. E ir viendo cómo funciona. Y en qué se diferencian cada uno. Cuando van arrastrando los botones. El absolute. Como les digo. Nos permite. Arrastrar los botones. Y ubicarlo en cualquier punto de la pantalla. El grid. Es con un cuadro. Es una cuadrícula. Entonces quizás los elementos quedan mucho más ordenados. Pero ese no es el objetivo ahora. De diseñar una interfase prolija. Ya que la idea es simplemente mostrarles. Cómo vamos a hacer el paso de los datos. Desde la interfase. Hacia el código. Y usarlo para crear objetos. Y almacenarlos en un array. Así que vamos con el absolute layout. Hace un efecto raro. Eclipse cuando setean. O hacen algún cambio de interfaz. Y sobre eso ya podemos ir arrastrando. En primer lugar lo que voy a arrastrar es un label. Voy a hacer clic en J-Label. Esto es un área de texto. Recuerden los labels son las etiquetas. Simplemente nos permite escribir texto y mostrarlo en pantalla. Y como pueden ver cuando van arrastrando nos permite ubicarlo en cualquier parte. Y como pueden ver tiene ahí un cuadradito que indica en qué punto de la pantalla se encuentra. Yo lo voy a ubicar ahí en el cuadro superior izquierdo. Y sobre eso voy a ir al apartado de Properties. Cuando tienen seleccionado el label. Pueden seleccionarlo de acá o de la parte de estructura. Se despliega este panel de Properties. Las propiedades de este objeto. Label o J-Label como lo llama. Como lo llama acá el framework. En este caso tenemos una propiedad que se llama Texto que dice New Label. Intuitivamente podemos predecir que si cambiamos esto se va a cambiar el texto del label. Así que vamos a ver. Como esto va a ser un título le podemos decir al usuario ingrese los datos del cliente. Y luego pulse el botón Guardar. Vamos a ver qué pasa. Bien. Como pueden ver quedó el texto cambio. Pero quedó con los puntitos suspensivos. ¿Por qué? Porque el campo era mucho menor de lo que podía almacenar el texto. El cuadrado. Es decir el cuadro del frame de ese J-Label. Era menor y el texto era muy grande. Entonces lo que tenemos que hacer es estirar hasta poder ocupar todo el texto. Voy a darle play nuevamente. Como buena práctica a mi me gusta ir poniendo componentes en las pantallas y correr la pantalla para ver si efectivamente está todo bien. A veces les va a pasar muchas veces que van a poner componentes o van a estar trabajando con las interfaces. Y van a correr el programa y no va a aparecer o va a estar o no va a ser responsivo o va a estar mal algo. Es muy común. Y es muy común que se frustre en diseñar interfaces. O al menos a mi me suele pasar. Es todo un tema. Pero bueno. Por eso hay gente que se dedica exclusivamente al desarrollo de la interfaz del usuario. Así que en ese sentido chicos no se molesten. Bien. Como podemos ver nuestro label ya se encuentra en la pantalla. Es decir este es el programa oficial corriendo. Y ahora vamos a agregar los campos de texto. Que van a ser tres. Que va a ser uno por cada dato que le vamos a solicitar al usuario. Nombre. Primero los voy a arrastrar los tres. Los voy a alinear. Es JTextField. JTextField que está acá en Components. Es un campo de texto. TextField es un campo de texto. Nos permite el input del texto. Voy a poner tres. Ok. Uno va a ser para el nombre. Otro va a ser para el apellido. Y otro va a ser para el ID nacional. O el documento. Como podemos ver tenemos acá en nuestra estructura cuatro elementos. El label. El TextField. El TextField 1. El TextField 2. Tienen. A priori estos nombres no es buena práctica dejarlos así por defecto. Porque imagínense que tenemos muchos campos de texto. Muchos labels. Y no sabemos cuál es cuál. Cuando tenemos que modificar uno. Quizás se nos complica. Así que voy a centrar esto primero chicos. Ahí. A ver. Ahí está. Disculpen. Lo voy a dejar un poquito más ordenado. A ver. Ahí. Ya está un poco más centrado. Y bueno. Como les digo. Lo ideal es cambiar estos. Los nombres o las variables que almacenan cada componente de JFrame. En este caso si tocamos label, nos va a abrir en el menú de Properties. Tenemos el primer campo que se llama Variable. Y ahí podemos modificar el nombre de la variable. En este caso lo voy a llamar Label Title. Que sería el título. Al TextField lo voy a llamar en primer lugar TextField Name. O First Name, perdón. Al segundo lo voy a llamar TextField Last Name. Y el tercero lo voy a llamar TextField National ID. Y eso ya queda mucho más organizado. Entonces si ustedes quieren seleccionar alguno, ya directamente van a Components acá. Hacen clic y pueden ir modificando los atributos. Acá en Tooltip Text, esto es muy interesante. Primero vamos a correr. A ver qué pasa. Si efectivamente se agregaron estos campos. Es campo de texto. Sí. Perfecto. Excelente. Voy a cerrar. El Tooltip Text es un mensaje de señalización. Para que sepan cuál es el nombre del campo. En este caso lo voy a llamar Nombre. Lo voy a volver a correr para que puedan ver. Si yo me posiciono acá con el mouse, me dice Nombre. Ese cuadradito amarillo que me muestra ahí es el Tooltip Text. Es simplemente un mensaje de muestra para el usuario. Pero lo que vamos a agregar acá son más labels para que lo tenga el usuario acá. Sepa cuál campo es cuál, ¿no? Obviamente. Así que voy a agregar otros labels más. Los voy a poner por acá. Este va a ser Label FirstName. Y lo voy a llamar Nombre. El otro va a ser Apellido. Lo voy a agregar ahí. Este se llama Label LastName. Y por último, el Label de el National ID. O Documento Nacional. Documento Nacional. Lo voy a agrandar. Para la izquierda. Ahí está. Si lo quisiera alinear a la derecha, tendría que... A ver, desde acá. Acá en Horizontal, Alignment. Pueden ver que lo pueden alinear el texto hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Por qué tenemos Left, Center, Right, Leading, Trailing? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Bueno, el Left es oficialmente izquierda, ¿no? En inglés sabemos que Left es izquierda. Pero en este caso, o Right es derecha. Pero en este caso, si yo utilizo... Disculpen. Trailing también me lo va a alinear a la derecha. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en cuando hacemos un sistema que se puede utilizar en muchos países. Cuando decimos Trailing o Leading, recuerden que, por ejemplo, los árabes escriben desde la derecha hacia la izquierda. Entonces, si nosotros ponemos Trailing, para los árabes va a ser la izquierda, para nosotros va a ser la derecha. Ya que eso va variando de acuerdo al lenguaje oficial de la máquina, del ordenador, de la computadora, en donde se va a correr el sistema. En el caso de Left, si hay, o Left o Right, ya lo estamos forzando a que sea o izquierda o derecha, sin importar dónde se esté corriendo el programa. Si es para el idioma árabe, va a ser izquierda igual si ponemos Left, siempre. Ahora, si ponemos Trailing y Leading, va a variar de acuerdo al idioma. Recuerden, como les digo, los árabes escriben desde la derecha hacia la izquierda, o alguna cultura que escriba en sentido inverso. Entonces, con esta manera, Java automáticamente sabe a dónde tiene que alinear el texto de acuerdo al lenguaje en donde se esté corriendo el programa. Ok, perfecto. Voy a cambiar el nombre a este label. Voy a llamar Label National ID. Y voy a agregar ahora un botón que va a ser Guardar. Es un Jbutton. Lo voy a poner bien acá abajo. Lo voy a llamar Button Guardar. O Button Save, mejor dicho. Y el texto va a ser Guardar. Entonces, vamos a correr esto a ver si ya efectivamente esta funciona. Bien, miren qué bonito formulario que tenemos acá. Si lo agrandamos, obviamente no se agranda porque no es responsivo. Y si lo achico, se oculta. Eso es por el layout. Obviamente, chicos, hay layouts que hacen los sistemas responsivos. De tal manera que si yo agrando, se agranda el texto, se agranda los campos de texto, etc. Pero como no estamos trabajando nuevamente en profundidad en lo que es UI UX, por ahora está bien. Es para mostrarles cómo funcionan las pantallas de una manera sencilla, básica. Después, si a alguno le interesa dedicarse al UI UX, va a aprender esto y muchísimas cosas más. Así que, por el momento vamos a quedarnos con esto. Si a alguno la achica, van a ver que se oculta todo. Si se agranda, no se agranda. Bien, tenemos nombre. Vamos a ver. Podemos escribir en apellido también. En documento nacional también. Podemos escribir. Y el botón lo podemos apretar. Pero, obviamente, esta interfaz no tiene absolutamente nada de lógica. Es decir, tenemos los campos. Tenemos nuestro botón. Pero, ¿qué hacemos con los datos que ingresan? Bueno, antes de procedir, vamos a tachar. Diseñar la UI para el alta del cliente. Ya que podemos decir que la UI está oficialmente finalizada. Tenemos el formulario realizado. Entonces, ahora quedaría la lógica para cargar los clientes. A mí me gusta ir desglosando siempre los problemas para ir solucionándolos de a poco. Es una buena forma de trabajar, una buena práctica. Así que, se las recomiendo. Entonces, para terminar esta clase, lo que nos quedaría es agregar la lógica para cargar los clientes. Bien. Acá lo que vamos a hacer, como les dije, nos vamos a trabajar con base de datos en el curso. Salvo que, por ahí, si nos queda algún tiempo, podemos hacer alguna introducción. Por lo tanto, los elementos los vamos a guardar, al menos ahora, en lo que es un array. ¿Ok? En nuestra pantalla, en nuestro Create Custom, en nuestra clase Create Custom de Java. Bien. ¿Cómo hacemos? ¿Recuerdan que yo les había comentado en una clase cómo se trabajaba con los botones? Para un botón, para poder utilizar el botón en el código, lo que tenemos que hacer es agregarle un escuchador o un Event Handler. Que sería, básicamente, le agrego una función que maneja o que queda escuchando los eventos del sistema para poder reaccionar a ellos. En este caso, podemos ver que tenemos Action, Ancestor, Change, etcétera, etcétera. Hay muchísimos eventos, Focus, es decir, si uno pasa el mouse por arriba. Pero bueno, yo lo que quiero utilizar ahora es simple el principal, el Mouse Clicked. Yo voy a Add Event Handler, Mouse, Mouse Clicked, y con eso puedo agregar una función en mi código que va a ejecutar lo que tenga adentro ese bloque de código cuando el botón se clique. Así que, vamos a ver, voy a Add Event Handler en el botón Save, voy a Mouse y voy a agregar Mouse Clicked. Voy a hacer click ahí. Y como pueden ver, nos vuelve a lo que es el Source, el código. Y acá tenemos todos nuestros elementos agregados en el código. Los elementos que tenemos en la pantalla los agrego también, obviamente, al código. Ya que esto es definitivamente una clase de Java que después, cuando esto se compila, el compilador agarra, toma todos estos elementos y los muestra en pantalla de acuerdo a, por ejemplo, acá el label en los bounds, son los límites, setean los bounds, etcétera. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos el Tooltip Text. Esto también se puede trabajar desde código, chicos. O sea, las interfaces pueden diseñar pura y exclusivamente desde el código. De hecho, por ejemplo, en lo que son otros lenguajes de programación o quizás con algunas herramientas, es mucho más conveniente utilizar código para diseñar la interfaz y no ir arrastrando componentes porque es tedioso. Pero bueno, eso ya es más avanzado. Bien, lo que nos agregó nuestro Event Handler es esto. Tenemos nuestro Jbutton, Button Save. Como pueden ver, lo construye a partir del constructor. El constructor se ve que como parámetro toma el texto que muestra, es decir, el texto que aparece dentro del botón. Y acá le agrega un AddMouseListener. Crea su new mouse adapter, etcétera. Pero lo importante es, acá tenemos una función que se llama mouseClicked, que recibe como parámetro el mouseEventE, que no sé para qué será. Pero bueno, lo importante es que esto está vacío. Acá es donde tenemos que ir poniendo el código que va a actuar cuando, o que va a ejecutarse cuando se haga clic en el botón guardar. Yo lo que quiero ver es probarlo. Voy a hacer lo siguiente, clic y el botón. Voy a poner un sistema PrintLine, voy a correr el programa. Y como pueden ver, si yo hago clic en guardar, se muestra por pantalla el código que está ahí dentro. Entonces, perfectamente esto está funcionando. Está funcionando correctamente. Es decir, cuando nosotros apretamos el botón, se ejecuta el código que está dentro de MouseClicked. Perfecto. ¿Qué nos quedaría de ahora hacer? Entonces, tenemos nuestro formulario diseñado, con los tres campos de texto de la clase Customer, nombre, apellido y documentación nacional, documento nacional. Y tenemos un botón que funciona en el sentido de que cuando lo apretamos, cuando lo pulsamos, reacciona al evento. ¿Cuál es la lógica a seguir ahora para guardar estos clientes? Imagínense que el usuario va a agregar muchos clientes. Bien, cuando nosotros pulsamos guardar, lo que vamos a hacer es crear un objeto de cliente. Y los vamos a almacenar en un array de clientes. Entonces, cada vez que se pulse guardar, yo quiero que tome los datos del formulario, nombre, apellido y documentación nacional. Que tome esos tres datos, los pase a un objeto Customer. Es decir, cree un objeto Customer y ese objeto lo agregue al array. Vamos a ver esto en el código. En primer lugar, voy a agregar acá un ArrayList. Un ArrayList de Customer. Vamos a ver si me deja agregarlo acá. CustomerList que es igual a un nuevo ArrayList. A ver, no me lo está autocompletando. Voy a tener que importar la clase ArrayList de Java. Y la clase Customer me parece que también la voy a tener que importar. No me la está tomando. A ver. Vamos a ver si... Puedo guardar la clase Customer. Ahí está. La importamos. Faltaba el import. Y tengo que importar la clase List de JavaUtil. Bien. Tuve que importar. Chicos, me mostraban los errores. Me faltaban los imports. Ya que Java decía, ok, no sé qué es un ArrayList, no sé qué es un Customer, no sé qué es un List. En este caso, ArrayList es una clase que implementa la List. Por eso se escribe... Esta es una sintaxis para declarar un nuevo ArrayList. PrivateList, el tipo de dato que va a tener. El nombre de la variable. Y la inicializamos vacía. Nuevo ArrayList. Es una sintaxis, chicos, normal. No traten de... Después, más adelante, podríamos ir viendo qué significa cada cosa. Pero por ahora, esta es la forma de declarar el inicio de nuestro Array. Bien. Ahora, cuando yo cliqueo acá el botón Guardar, quiero que se crea un nuevo Customer. Entonces, lo voy a llamar Customer, Customer, igual a New Customer. Yo creo que se cree ese Customer, pero ahora viene lo importante. ¿Cómo hago para traer los elementos del formulario para almacenarlos en ese objeto? Para setearlos como atributos del objeto. Bueno. Nosotros lo que ya sabemos es que para setear, por ejemplo, el FirstName, tenemos un método que se llama SetFirstName, el Setter. Pero acá le tenemos que pasar el String, es decir, la cadena de texto, para que se guarde en Customer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos nuestro campo de texto. De alguna manera, tenemos que poder acceder al texto de esos campos para traerlos cuando el mouse hace clic en Guardar, diga, ok, cuando yo hago clic en Guardar, tengo que agarrar el texto que está en mi campo, en el campo de primer nombre, y seteárselo al objeto Customer. Para ello, lo que tengo que hacer es usar el TextField correspondiente al FirstName. Y, como pueden ver, yo tengo un método que se llama GetText, que dice, retorna el texto contenido en este componente texto. Si el texto es nulo, va a tirar una excepción. Es decir, nos va a dar error. Vamos a ver, si yo agarro y le hago el GetText y lo seteo en el FirstName, es decir, del campo del TextField de FirstName, del nombre, le hago el GetText, saco la String que va a tener este campo de texto, en el momento que yo hago clic en Guardar, y lo va a setear al Customer. Vamos a ver ahora si nuestro método ChooseString nos muestra efectivamente el primer nombre del Customer para poder probar si efectivamente está funcionando bien esto. Voy a darle Play y voy a escribir el primer nombre. El primer nombre va a ser Ana y voy a dar a Guardar. Vamos a ver, guardamos. Y como pueden ver, efectivamente, chicos, se tomó el texto que está en este campo de texto, en el campo nombre, se lo seteó al Customer, al objeto Customer que hemos creado, le hizo el Set, el FirstName, y lo mostró por pantalla cuando yo hago el sistema PrintLine del Customer. Como el método ChooseString de Customer es el siguiente, retorna el FirstName, más un espacio, más el LastName, más el ID Nacional, más el atributo NationalID, nos está mostrando lo siguiente. Que tenemos Ana, después tenemos NULL, porque en ningún momento seteamos el LastName, y el ID Nacional también lo tenemos en NULL. Pero podemos ver que pudimos traer el texto del campo y almacenarlo en el objeto. Así que ahora lo que tendremos que hacer es hacer lo siguiente. Ya con esto sale solo. LastName, SetLastName, va a ser TextFieldLastName, punto, GetText, y Customer.setNationalID, va a ser igual a TextNationalID, punto, GetText. Vamos a ver ahora, si yo vuelvo a correr el programa, si efectivamente mi objeto Customer tiene seteado el FirstName, el LastName, el NationalID, y si se muestra con él en consola todos esos datos correctamente. Vamos a ver, Ana, López, y el documento nacional va a ser unos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si lo voy a guardar, como pueden ver, en pantalla hemos creado un objeto Customer a partir de los datos del formulario. Entonces, con esto, lo que podemos hacer es agregar a nuestro ArrayList, que se llamaba CustomerList, podemos, recuerden que tenemos un Add, un método Add que tomaba, en este caso, el Customer, y lo almacenaba en el Array, y lo almacenamos ahí. Entonces, cada vez que yo cliqué en el botón Guardar, va a ejecutar toda esta línea de códigos. Va a crear un nuevo Customer, le va a setear los 3 atributos, FirstName, LastName, y NationalID, a partir de los campos de texto, del texto que tenga seteado esos campos de texto. Cuando cree el objeto, cuando termina de setearlo, lo agrega al ArrayList. Vamos a ver después si podemos imprimir, o mostrar el Array, para ver si efectivamente, nos está mostrando todos los objetos. Para esto, recuerden cómo recorríamos un Array, podemos hacerlo de la siguiente manera. For, in i, opa, in i igual a cero, y menor a CustomerList.size, punto y coma, y más más, esto es un ciclo for, vamos a ver si podemos mostrar, el CustomerList.get, punto y subí. Vamos a ver si esto está funcionando. ¿Qué hago? Voy a recorrer el Array simplemente, desde i igual a cero, hasta i menor el tamaño del Array, donde la variable i se va a sumar en una unidad, y por cada de ellos voy a imprimir el objeto. Voy a agregar varios, así podemos, ya que cada vez que haga clic en guardar, lo va a mostrar al Array. Pero bueno, vamos a ver, Ana López, documento, por unos 3, 4, 5, 6, 7, 8, le voy a guardar. Ahí lo mostro. Bien, esto es el único sistema o printlite que tengo dentro de mi MapClick, es el siguiente. Voy a agregar otro, Francisco Rosso, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, le voy a dar a guardar, vamos a ver, y ahí está, no se había clic, quedó bien, ahí está, voy a borrar esto en consola, está funcionando un poco lento, acá el Java, a ver, lo voy a pausar y voy a borrar la consola para que lo puedan ver de una manera más limpia, tengo varios, bien, tengo varios Java abiertos, vamos a ir de vuelta, ahí está, ahí quedó limpio, vamos a correr de vuelta. Voy a hacer Ana López, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le doy a guardar, tenemos el primero, voy a agregar otro más, ahora, si yo agrego otro más, tiene que mostrarme, como vuelve a ejecutar el recorrer de la RAI, tiene que mostrarme los dos, es decir, nuevamente, Ana López y Francisco Rosso, y ahí está, perfecto, vamos, a ver si puedo borrar acá, clear, vamos a agregar otro más, Juan, o vamos a poner la típica, Lionel Messi, y le vamos a dar unos 3, 4, 5, 6, 7, o 1, le voy a dar a guardar, y nos muestra ahora los 3 clientes que hemos guardado, Ana López, Francisco Rosso, Lionel Messi, agregamos otro más, ¿cuál podemos agregar? A ver, cualquier, Cristiano, Ronaldo, y le vamos a agregar el DNI, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, voy a guardar, a ver, se me clavó acá el Java, ahí está, tenemos los 4, y así sucesivamente chicos, como pueden ver, estamos guardando los elementos en un array, a partir de cada, de cada cliente que estamos ingresando en el formulario, y así sucesivamente, podríamos agregar un montón, podríamos poner, no sé, José Rosso, 1, 4, 5, cualquier documento, le voy a dar guardar, y se siguen agregando, se sigue agregando, ¿por qué? porque se están almacenando en el array, y los estamos mostrando cada vez, que hacemos clic en este botón guardar, para poder verificar que efectivamente se están guardando, ¿no? Entonces, la lógica de guardar el cliente, quedó finalizada, espero que les haya gustado, yo sé que fue un poco, bastante, ya que quizás no estaban acostumbrados, a hacer ninguna pantalla, entonces, por ahí cuando arrancan con esto, se complica, o es una, ¿cómo ves? es un tema que, cuesta entenderlo, y aceitarlo, pero, como pueden ver, lo que hemos hecho hasta ahora, es, definitivamente, hicimos, un formulario, que tiene un título, tiene tres campos de texto, un botón, el botón maneja un evento, recuerden, lo agregamos desde acá, que es, el ad event handler, con mouse, cuando se cliquea, hemos puesto las variables, hemos cambiado, mejor dicho, los nombres, desde las variables de los campos de texto, de nuestros labels, para que cuando vamos al source, como pueden ver, acá crea el text field, first name, acá se crea el text field, last name, entonces, los tenemos bien distinguidos, a esos objetos, a esos componentes, en nuestro código, y la magia aparece, cuando apretamos el botón guardar, obviamente, creamos un nuevo customer, ese customer, se tiene el first name, el last name, y el national id, a partir de los textos, de los campos de texto, con su método, getText, recuerden que, para sacar el string, que tiene, en un punto dado, el campo de texto, tenemos que llamar, a ese campo de texto, como por ejemplo, text field, first name, getText, una vez que tenemos, el objeto customer creado, lo agregamos a nuestra lista, y una vez que lo tenemos, en la lista chicos, ahí podemos, hacer lo que queramos, podemos mostrarlo, podemos manipular, esos datos, etc, yo voy a borrar esto, y sobre eso, van a tener que trabajar, ustedes ahora, es decir, llegamos hasta acá, pero ya les di, les di, una ventaja, porque les mostré, como, les mostré, como podían mostrar, valga la redundancia, en pantalla, los clientes guardados, ahora lo que tienen, que hacer ustedes, es que esos clientes guardados, se puedan mostrar, en pantalla, pero en la pantalla, esta, en la pantalla, del programa, no en consola, es decir, que tenga un botón, que sea ver, todos los clientes guardados, y de alguna manera, me los muestre, incluso también, lo que podremos hacer, vamos a hacer, una cosita más, que va a estar bueno, podemos limpiar, estos campos de texto, cuando, una vez que apretamos, el botón guardar, vamos a ver, textfield, first name, a ver, punto, podemos setearle, el text, no sé si tiene un método, ya en particular, que sea clean, no, entonces, podemos setearle, el texto, a vacío, a los tres campos de texto, para limpiarlos, una vez que, el usuario, hace clic en guardar, vamos a ver si funciona, para que quede mucho más lindo, chicos, y sea mucho más intuitivo, nombre, Francisco, rosso, 1, 3, 4, 5, 7, 8, le damos guardar, y como pueden ver, se guarda, ese objeto, ahora, borré el sistema printline, pero quedó guardado en el array, y borró los campos de texto, entonces, yo podría agregar más, e ir almacenando, infinitamente clientes, bueno, no infinitamente, hasta que nos dé la memoria, en el array, bueno chicos, creo que fue una clase muy interesante, bastante llena de contenido, y sobre todo de, es divertido, o sea, cuando uno se pone a diseñar las pantallas, es divertido, o sea que encuentra, encuentra, o mejor dicho, se da cuenta, de hasta donde se llega, con la programación, se empieza de lo más bajo, desde cosas tan simples, como imprimir un mensaje, en la consola, y ya ahora estamos diseñando pantallas, eso es lo que, bueno, básicamente eso es lo que queríamos apuntar, con Araceli, de que lo que están aprendiendo, tenga un valor para ustedes, no sea puramente código, que no le vean la utilidad, porque muchos de ustedes, muchos ya habrán dejado la diplomatura, porque primero habrá sido complicado, y otros no le habrán visto el sentido, pero ahora es cuando, definitivamente, se empieza a ver el sentido, de la programación, es decir, de todo lo que hemos aprendido hasta ahora, como lo podemos volcar, en algo que es un producto, que puede tener cierta utilidad, y ahora es cuestión, de que cada uno, deje su imaginación abierta, ya que esto, es como un arte, yo siempre lo digo así, cada uno ahora, empezará, a imaginar sistemas, imaginar pantallas, imaginar mensajes, imaginar animaciones, imaginar imágenes, que pueden estar en la pantalla, entonces, cada uno va armando su sistema, sus pantallas, su lógica, de acuerdo a lo que necesite, es ahora, donde empieza la creatividad, cada uno, podría incluso, alguno, si quiere, ir jugando con esto, mostrar un mensaje, del cliente cargado correctamente, y que se muestre, un tilde de color verde, por ejemplo, y así sucesivamente, bueno chicos, creo que nos pasó, un poco con la clase, pero quería terminar con esto, y dejarles el ejercicio, que ustedes me habían pedido, y ya, llevándolo algo más a la realidad, vamos a ver si la semana que viene, vamos a corregir lo que queda, de este ejercicio, y vamos a ver si podemos hacer, ya un simulacro, del examen final, muchas gracias chicos, y nos vemos en la siguiente clase.